Hola mi familia, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, no sé a qué horas vayan a ver este video, pero siempre es un gusto saludarlos y saludarlas. Entonces, vean, hay mucha gente que se enoja que les diga mis corazones, mis hermosuras, mis preciosuras, mis amores, las amo, los amo, pero a mí me vale tres hectáreas de mierda lo que la gente estúpida comente. Para mí y yo siempre voy a estar sumamente agradecida, primero con Dios, luego con ustedes, porque ustedes saben que sin Dios, pues no somos nada ni nadie. Y Dios fue el que puso a todas ustedes un poquito más de 27 mil en este canal. Y aunque digan que yo no soy Luisito Comunican, ni no soy los grandes canales de jabalí que me creo la gran mierda, pero mientras que ustedes vean lo diferente, es a ustedes que les debo todo, no a chusmas. Y siempre voy a estar agradecida y siempre les voy a decir así, y ya les dije, el que no quiera ver los videos porque les molesta, como me expreso, con 27 mil y algo que somos en este grupo de familia, pues lo siento. No me vean si no quieren oír lo que les digo. ¿Ok, familia? Bueno, familia, para empezar le voy a cantar a esta señora hermosa que cumplió años ayer y dice que ni sus hijas la llamaron. Y me da mucha tristeza, por favor, comenten que estoy contestando los comentarios, comenten lo más que puedan, que eso es lo que ayuda a que YouTube recomiende los videos. La señora se llama Griselda Díaz. Feliz cumpleaños, señora Griselda. Espero que usted vea este tercer video y pueda ver que le canté las mañanitas. Y si no, pues alguien busque a Griselda Díaz ahí en el segundo canal y díganle que Flory le cantó. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas, se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Bueno, mi querida Griselda Díaz, feliz cumpleaños, que Dios la bendiga y que le dé muchos años más de vida. Y si sus hijas no se acordaron, no se preocupe, mi señora, que por ahí le dirán nuestra familia feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños de todo corazón, señora Griselda Díaz. Bueno, familia, vamos a hablar de Moncho. Fíjense, hay un cuarto video que si tuviera tiempo, pues claro que lo voy a grabar. Y este es de la chiqui, Huracán. Pero por este momento quiero hablar de Moncho. Fíjense, familia, yo sé que hay muchas del canal de Moncho que cuando ven Moncho en el... Ahí, pues en... ¿Cómo se llama? ¿Vos, niña preciosa? Cuando uno le pone el título... Ah, en el título. Ah, ahí está. Perdón, pero es que el Alzheimer ya está tocando la puerta y se me está olvidando todito. Bueno, vean. Vean, familia. Cuando ven que en el título menciona Moncho, pues corren a mencionarme la madre. Pero yo digo... Puta, pues para lo que a mí me importa lo que vengan a comentar esta retajila de babosas. Pero hay que hablar las cosas como son. Fíjense. Miren cómo tiene de rica la vida el Moncho y doña Silvia. Todo el mundo trabaja para tener sus necesidades en su casa. Lo que me vinieron a decir y lo que me van a venir a decir no es envidia en absoluto. Porque bendito sea el Creador, las cosas las tengo el doble. Pero es gracias a mi esfuerzo. Hoy hizo un video Moncho y doña Silvia, donde estaban mostrando casi dos mil titiclines de quetzales que le mandaron al Moncho para que le fuera a comprar a doña Silvia, a la señora Silvia, olla de presión, una arrocera. Fíjense, yo tengo arrocera, pero en mi gusto personal prefiero hacer el arroz en la estufa porque me gusta ponerle ajo y cebolla y son más rápido que calienta. Las ollas arrocera son como un poquito más lentas. Y si también me gustan, tengo una, tengo una olla de cocción lenta también que la pongo hoy y sale la comida mañana. Mentira. Cocción lenta se llama, pero en realidad yo he cocinado ahí la comida. Usted se levanta, mete el pollo, la carne y le mete todos los condimentos, las papas, lo que quiera. Y ahí se coce solita, no hay que estar ni siquiera, usted sabe. Es más, también mi estufa que tengo ahora no es una estufa grande que va metida en los gabinetes. Ahí está el espacio, no tengo eso porque yo tengo otros planes, primero Dios. Y la que tengo ahora es una de las que van encima del desayuno oro, encima de los gabinetes que es de dos hornillas, pero que me calienta muy bien y aparte pues no necesito el horno de la estufa porque yo tengo mi horno grande de aire. Yo ya les enseñé un pollo que hice ahí y tengo la freidora de aire también la otra. Entonces pues bendito sea Dios, lo que tengo es gracias a mis esfuerzos, yo no le pido nada a nadie, no pongo cara de pedo, no tengo la vocecita de para crear lástima. Tengo una voz bien grande que mi hija sabe cuando yo vengo porque la voz llega de aquí hasta la Patagonia. Hasta todo eso le molesta a la gente porque yo miro los comentarios que dicen en otro canal y se expresan feo de mí. Pero miren, lo importante es que se acuerdan de mí y me andan mencionando por otro lado si me hacen publicidad gratis. Entonces, le compró sartenes, vean qué manera. Miren, yo no sé literalmente si la pobre señora que vive por ahí en la jungla vaya a poder manejar todo lo que se va a comprar. A mí me da miedo que un día de estos cuando le lleven la olla de presión que costó casi mil quetzales, la señora la vaya a estar usando mal y eso vaya a explotar y vaya por ahí la pobre señora a quedar sin chancletas. Y de aquí que corre porque más que la pobre señora camina como pato, literalmente pura tontontona, camina la señorona. Y a mí me da pesar, miren, mil quetzales son aproximadamente el equivalente que le va a valer una olla de presión. Miren qué dinerales vale esa olla de presión, un equivalente a cerca de unos 150 dólares cuesta esa olla de presión. Eso está bien el precio. El problema está que no es con el sudor de ellos, caray. Una olla arrocera y yo digo, esta señora sabrá usar todo eso porque pues es que la señora ha vivido entre el monte y en la necesidad más grande del mundo. Entonces hay un grandísimo peligro, caray. Me da miedo en serio que la señora vaya a salir volando por el techo si se explota esa madre porque esa madre hay que saberla usar. Y no vaya ella a sentar la olla y no le vaya a poner el pito o no le vaya a poner la goma que va debajo. Otra cosa, señor Moncho, yo sé que usted ve los videos. Acostumbre a sus niños a usar vasos de china, vasos de vidrio que son más elegantes. Por lo menos el niño pequeño todavía puede usar esos vasitos que usted compró con unos dibujitos chiquititos. Bueno, yo les voy a decir algo, en gusto se rompen géneros. Pero mi hija todavía usa sus vasitos con sus figuritas de pequeña. Entonces, cuando mi hija usa eso y miran cualquier cosita que mi hija hace, dicen que es mongolita. Pero a mí me da risa porque yo digo, para la puta madre, más mongola son ellas. Pero fíjense, mi hija no suele usar vasos como los que yo uso. Ella siempre tiene sus vasos, sus pachones que le llaman en Guatemala. Siempre eso es lo que ella usa o tenemos botellas de agua o lo que sea. Pero cuando tenemos así, llenan su vaso. Pero a sus hijos, señor Don Moncho, el niño que se llama... ¿Cómo es que se llama? Gabriel Soto. ¿Cómo se llama ese niño, o tú? Ah, no, tú no sabes. Familia, ¿cómo se llama? Se llama William. Y la niña que se llama Michelleita. Miren, mucha. Digo, miren, familia. Yo ya les digo mucha, perdón, perdón. Pero esta palabra mucha es de naco, si se me está pegando por ver estos videos de esta gente. Familia, perdón, se me salió. Ustedes merecen respeto, pero miren. La niña Michelleita cae bien. Es bien linda, son bien educadas, ¿verdad? Pero yo siento que el Moncho usa a sus hijos para poner cara de pedo soplado. Ya, Moncho, en serio, así en serio, neta. Ya aburre con todo. Mire, no es envidia, se lo juro, no es envidia. Yo tengo más que eso que usted tiene en su cocina. Pero les compró unos vasitos chiquitos. Miren cómo son de mal combinados. Le compró unos sartenes de color orange. ¿Qué es orange? En español, ¿qué es? Anaranjado. En serio. Le compró otros sartenes verdes. Ay, Dios mío, por el amor de Dios. Moncho, por favor, compre los sartenes, artículos de la cocina. Que hagan juego con los gabinetes. Deje de estar haciendo tanta chintonada ahí, tanta babosada. Ahora, cada quien, pues, que viva su vida y que tenga sus cosas como se les dé la gana. Pero ya, Moncho, ya, búsquese un trabajito y después usted grave. Porque lo que uno tarda en grabar no es tanto. Entonces, trabaje, pero grave. Y así usted compra sus cosas. Porque a mí, en lo personal, me da vergüenza ajena que a usted hasta los cubiertos donde va a agarrar para tragar, hasta eso le regalan. Y vaya teniendo cuidado cómo usa las cosas su mujer. Igual tenga cuidado cómo va a usar el tambo del gas. Porque yo no miro que es a su señora. Tenga entendimiento. Mire, estamos en el siglo XXI, pero esa pobre señora, doña Gela, ¿cómo se llama? Doña Silvia, parece que viene tirada con onda de por ahí, de los países bajos, de los países, por ahí donde, no sé de dónde. Mire, esa su mujer no va a saber usar nada en esa casa. Y a mí me da temor y miedo que un día de estos los videos van a ser, pues, que salió volando con la puta olla de presión prendida en la cabeza. Y eso va a estar fatal. Así es que, Moncho, ya trabaje y deje de ser un vividor. Esa es la final de este video, familia. Si me dan tiempo, les hago el cuarto. Y si no, que mi Dios los bendiga y será hasta mañana. Los amo con todo mi corazón. Gracias.